Cuando usted era secretario de la Alcaldía Municipal, este proyecto ya se inició con la gestión. En esa época, ¿había ya indicio de corrupción o no? ¿O dónde se torció el problema? Nosotros asumimos conocimiento de que se efectuó una fiscalización a ese proceso. Pero también exigimos que si hay algunos elementos de convicción sobre ese caso, tiene necesariamente que pasar por instancias del Ministerio Público. En eso sí, nosotros respaldamos cualquier acción, no solamente de fiscalización, sino de remisión al Ministerio Público, porque las cosas en cualquier institución pública tienen que ser administradas de manera transparente. Volviendo al tema, Orlando. Bueno, hemos explicado cuál es el verdadero alcance de la resolución del juez de garantías constitucionales de Ibir Garzama y consiguientemente ahora el Tribunal Supremo Electoral tiene que emitir nueva resolución. Si la que fue anulada es aquella resolución que declaró la improcedencia, porque esa fue anulada, la nueva resolución ahora tiene que ser admitiendo el recurso extraordinario de revisión. Y la admisión en materia electoral en Bolivia supone que existe fundamento suficiente, demostrativo de que la resolución 344 fue emitida erróneamente. Y cuando esto es así, la admisión y la existencia del fundamento conlleva a la revisión. Y la revisión de la 344 se tiene que dar por la vía de la revocatoria de aquella decisión que rechazó el registro de las determinaciones del Congreso de la OCA. Esa es la magnitud y el alcance de la resolución del juez de garantías de Ibir Garzama. Ahora bien, nosotros vamos a aguardar de que el Tribunal Supremo Electoral obre en consecuencia, apegado únicamente a la Constitución, la ley del régimen electoral y la ley del órgano electoral. Si no es así, porque procediéndose de esta manera, todas las determinaciones del Congreso de la OCAEñe tienen que ser registradas. Y si el Tribunal Supremo Electoral, producto de la decisión del juez de garantías constitucionales de Ibir Garzama, no procede de esta manera, obviamente que lo vamos a volver a impugnar. Y es más, vamos a acudir ante tribunales internacionales que precautelan los derechos humanos para solicitar una medida cautelar en contra del órgano electoral boliviano. El gobierno se ha dicho que esta decisión no tiene revisión de apelación. No, no es así. Si bien, digamos, en materia electoral proceden los principios de preclusión e irrevisibilidad, no, se refiere a que dentro de los procedimientos de impugnación propios de materia electoral, aquellos son irrevisantes. Pero cualquier determinación, cualquier resolución judicial o administrativa que emane de los órganos del Estado, siempre están sujetos, no, a la revisión y las determinaciones que se pueda efectuar en instancias de la justicia constitucional. ¿Están dentro de plazo o tiempo todavía? Claro que sí, claro que sí. Esto es lo que nosotros vamos a guardar, ¿no? Y nuevamente digo, si es necesario, vamos a acudir ante un tribunal de garantías constitucionales para solicitar y exigir una medida cautelar contra el Tribunal Supremo Electoral. Gracias, Orlando. ¿De qué? Comenzando para la red informativa sobre el tema constitucional en Chiquisaca y en Bolivia. Orlando Ceballos es abogado del movimiento al socialismo y la que tal. Yo se esperan, respuesta de la justicia, de una justicia clara, concreta y sincera. Bueno, el primer tema también se refería al proceso que tenían que seguirse a los que incursan en corrupción, no importa cuál sea el color político. En el informe, Arturo Salas, desde Plaza 25 de Mayo.